¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso me has organizado una estúpida cacería de juguetes? ¿Habéis visto cómo temblaba ese tipo cuando le hemos robado la pasta? ¡Como una ovejita! ¡Una ovejita asustada por nosotros, los lobos! ¡Maldito seas! ¡Tú estás burlando de mí! ¡Da hora! Bueno, a veces es necesario poseer un ojo experto para apreciar un objeto de una belleza tan inusual Pero me temo que me he dejado la cartera en el hotel ¿Sería tan amable de reservármela? Sí, claro Lo recuerdo como si fuera ayer Ella se sacrificó para salvar al Dr. Domo y a Steve a cero inoxitable Después de aquello, el equipo de la justicia se disolvió Sí, así es ¿Quién podría pensar que en esa casa vive un monstruo? ¿Un monstruo? ¡Hombre, cabe cuánto tiempo! ¿Eh? ¿Exalumnos? Pues sí Con motivo de esto Esto es vida Sin nada que hacer Excepto dar vueltas y vueltas por el cosmos No tenemos ningún... Ha pasado mucho tiempo Pero ten por seguro que no he perdido ni un ápice de mi apeteito ¡Ay, vaya! Y veo que me has traído también un buen postre ¡Vamos! Imbécil, volvamos al circo ¡Eh! ¡No! ¡Soy tu jefa! ¡Soy la enfermera Asturian! Sí, claro Y este es tu jersey favorito ¡Vamos! ¡Ven conmigo! La ratón es mejor y el mundo abrirá un sendero hasta tu puerta Y yo digo que el sendero se empiece a abrir Pero yo, el Dr. Baxter Stockman He diseñado la solución al problema cada vez mayor de las ratas en esta ciudad Damas y caballeros, les presento La última novedad en tecnología Sí, pero hoy necesito salir antes de una cita especial Menudos varones tiene la tía como a mí me gustan Bueno, ahora no te puedo echar a la calle ¡Ay! ¡Adem! ¡Oh no! Si la torre de agua se cae destrozará el tren ¡Todo el mundo atrás! Llamaré a Sam el bombero Tengo lo último en rabaz Aprovechen ahora que están calentitos ¡Vamos! ¡Serán ingratos! ¿Alguien tiene que comprarme una de estas cosas? ¿Creéis que sois mejores que ya, verdad? Eso es, debería ¡Papi! ¡Papi! Y por último nuestros chicos venidos del siglo XXI como participantes especiales ¡Aplausos! ¡Papi! ¡Papi!